La musculoquia de mi pareja de Fernando se le ocurrió llevarnos al flyboard y a ver qué pedo. Se ve que está muy chingón. No, apenas va. Nunca lo he hecho. No sé si esté padre, no sé si no. No sé qué vaya a pasar. Pero seguro me sale. Pero, güey, lo vamos a ver de aquí, güey. Pues sí, pero que me quedas un mal por aquí a ver si ya está... Va a pasar por arriba de nosotros, güey. Ya te preocupas por tu agaporni. No, mames, ¿cuál, güey? Ay, sí, perdón. No sea puto, no le va a pasar nada. Trae chaleco, güey. ¿Ya le quieres dar otra vez? Los agapornis voladores. Ya quería hacer eso. Pero fue la primera. Subió y empezó a hacer su pasito así. Se vio muy callado. Así, sin pedos es la cosa más divertida que he hecho en años. Que lo suban más, güey. ¡Que súbelo más! ¡Adiós, ya! ¡Crabado! ¡No! Sí, la flaca se andaba tratando de aventar marometas. Luego, luego le agarré la onda y me empecé a aventar de mortales. O sea, yo quería hacer locuras. ¡Fala, Nari! Karime es la que más cabrón se la pasó yo creo porque estaba risa y risa y risa aunque nunca logró pararse. Nada más se veía como el instructor se iba desesperando. A ver si no me rompo la madre y bueno, pues vamos a divertirnos. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! Se quiso parar y... Es algo terrible. ¡No, por favor, no! ¡No! Pues todos esperaban que también fuera el más pendejo y se volvieron a tragar sus palabras porque fue el más chingón. ¡Venga, Patrice! ¡Venga, Patrice! ¡Mete el culo! ¡Mete el culo! El que más se rifó yo creo que fue el potro porque aventó la de delfín y se vio cagadísimo. ¡Mávate! ¡No la apagues, no la apagues! ¡Delfín, delfín! ¡Vamos, Eva! ¡Sí! ¡Soy tu fan, culero! ¡Todos tus fans! Me rifé muy cabrón en el flyboard. La neta, está muy chingón esa actividad. Y más si lo haces tan bien como yo. Una selfie todos, ¿no? Ahí está. ¡Cierro! ¡Una, dos, tres! ¡Oh! Soy el mejor divirtiéndome. Me encanta la fiesta. Me gustan mucho los shots. Me gustan todas menos gordas. De niña era gordo. Ya no soy tan gordo. Me gusta mucho que me digan flaquita bonita. Soy súper seductor. No soy virgen, pero tampoco soy zonda. ¡Mucho!